Estamos en el lugar de Cacerío de Igrompampa, del centro poblado de Huanipampa, en el distrito de Pío, provincia y departamento de Huánuco. Este proyecto nace de una necesidad de dotar a la comunidad de una inversión social, pero en algo que pueda perdurar en el tiempo. Es un proyecto en el cual denota cómo puede trabajarse en equipo, empresa y comunidad. Las cosas que estamos realizando aquí son crianza de pacos, ¿no? Gracias también a la empresa que él también nos está motivando, nos está enseñando. Creo que estos desarrollos, mi comunidad, está aprovechándole a lo máximo. Hemos sembrado 3.000 alevinos de peces paco y se ha logrado producir más de 700 kilos de carne. Y en ingreso económico a esta actividad se ha logrado superar los 8.000 nuevos soles. Y creo que ya acá, posteriormente, van a salir líderes en beneficio de cada persona y en beneficio comunal. Como ya teníamos esta sinergia entre empresa y comunidad, hubo un tercer actor, muy importante, por supuesto, que es el Estado. El Estado tiene programas sociales a través de fondos concursables, que nos permitió a nosotros, con esta experiencia, postular. Y actualmente tenemos una especie de ampliación de este proyecto, donde ya no solamente se va a sembrar paco, sino también se está ejecutando una implementación de sembrío de carachama, que es un pez nativo. Estamos viendo progreso por intermedio del apoyo de la empresa como el esfuerzo del pueblo. Estamos en pos de construcción, estamos en pos de desarrollo, también en bienestar de la comunidad. Y vemos ya para más adelante un futuro mejor. Nosotros estamos ahorita aplicando un enfoque de inversión social en proyectos sostenibles. La meta es que estas personas, al final, tengan la capacidad de poder manejar esta actividad de manera autónoma. Estamos cambiando vidas, estamos mejorando calidad de vida. Ponemos todo nuestro esfuerzo para que esto llegue a las personas más necesitadas, y no solamente de manera temporal, sino a través de programas sostenibles. Crecer, así para no tener extremas pobrezas dentro de la comunidad, en bienestar de la juventud, de la niñez y de lo que estamos presentes. Esto implica que la comunidad va a tener apoyo de la empresa, inversión del Estado, y ellos mismos van a ser los propios protagonistas de su desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!